He vuelto a caer en la soledad, en la tristeza, en sentir que no tengo a nadie seguro a mi lado. Mi gran adición es el teléfono móvil y me preocupa, ya que estuve en pequeño accidente. He vuelto a caer en una relación tóxica, creo que tengo dependencia emocional, siempre me pasa. Poco se habla de la adicción a comer, no puedo evitarlo, es una batalla diaria. Esto han sido algunos de vuestros comentarios. Las adiciones están ahí, pero podemos luchar. Ahora, tengamos fuerza y voluntad. Os quiero.